Hola amigos y amigas, bienvenidos a Spares from Spain, yo soy Reyes, y hoy vamos a ver un vídeo sobre descripciones, y vamos a hacer descripciones de lugares, mi casa, os voy a describir mi casa, no, pero os voy a describir alguna casa, os voy a describir también la calle, y os voy a describir las ciudades, podemos describir una ciudad, y os voy a describir también un paisaje más rural, un paisaje más rústico. Las descripciones de hoy son avanzadas y completan este ciclo que hemos hecho de descripciones, con las descripciones de la semana pasada, que tenéis un vídeo con descripciones de personas, muy avanzadas, esas descripciones, C1 y C2. Bueno, pues hoy no nos quedamos cortos, vamos a ver descripciones, descripciones, descripciones de lugares. Vamos a empezar a describir cosas en el interior, y para ello tengo un periódico, porque la frase que os quiero enseñar es, paredes forradas, forradas quiere decir que están llenas de papeles, tal que así, forradas, un papel, otro papel, otro papel, forradas, paredes forradas con papeles de periódico, ¿vale? Lo que queríamos es coger un papel de periódico y forrar la papel. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque hay crisis económica en el hogar y tenemos que utilizar papeles de periódico, porque os gusta mucho leer las noticias y queréis ver siempre las noticias, tenerlas presentes, no lo sé, pero podemos encontrarnos con paredes forradas con papeles de periódico. Y también pueden estar forradas con papeles decorativos, con pósters de grupos de música, en fin, se pueden forrar con lo que vosotros queráis, haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. Pegar un papel tras otro. En este caso, hablamos de papeles, perdón, paredes forradas con papeles de periódico. Vamos a hablar del interior de la casa, de las luces que hay arriba. Mirad, luces, ahí tenéis las luces, ahí tenéis más luces. Bueno, estos son las bombillas, luces, LED, que yo tengo en mi casa, pero algunas casas tienen arañas, que son lámparas, estas, por ejemplo, si vamos a los palacios de los príncipes, de las princesas, de los reyes, pues en las cuelgan del techo estas lámparas con muchas ramificaciones, con pedrería, cosas que brillan, en fin, eso es una araña. Bueno, pues, bueno, pues tenemos una gigantesca, gigantesca araña, araña que pende del suelo en forma de palmera, las palmeras tienen palmas, las palmeras, estas son las palmas de las manos, y las palmeras tienen unas ramas que salen así, arriba del todo, las palmeras, pues la araña puede tener forma de palmera, esa araña, esa lámpara que cuelga del techo, ¿vale? Y diríamos entonces, una gigantesca araña en forma de palmera, pendía del techo. Pender, ¿qué es pender? Bueno, pues pender es colgar, ¿vale? Por ejemplo, estas tijeras penden de mi dedo, ¿vale? Penden de mi dedo, estas tijeras penden de mi dedo, es que cuelgan, y la frase es, ni más ni menos que una gigantesca araña, araña en forma de palmera, pues pendía, pendía, pende del techo. Si estamos en una habitación de un adolescente, podemos tener también las paredes, las paredes, pero en lugar de decir forradas, os voy a enseñar otra forma de decirlo. ¿Pueden estar forradas? Sí, pero pueden estar cubiertas, cubiertas, lo que cubre es lo que tapa. A ver, esta manta que yo tengo aquí, pues ahora me va a cubrir. Ahora estoy cubierto y ahora estoy descubierto, ¿no? Pero también, si una pared está llena de cosas, ¿vale? Si ponemos aquí cosas en la pared, pues lo que hacemos es cubrirla, podemos cubrir la pared, como yo he hecho antes, con los papeles de periódico, ¿vale? Y como decía, en la habitación de un adolescente, podemos decir que su pared, su pared estaba cubierta con cientos de fotografías de bandas musicales, bandas musicales, y estaríamos describiendo la habitación de cualquier adolescente, casi diríamos, en cualquier parte del mundo. Bueno, pues hemos hecho tres descripciones dentro de casa, ahora nos vamos fuera, fuera de casa, nos vamos a ir fuera de casa, mirad, por ejemplo aquí, vamos a hacer descripciones de lugares que están fuera, en la ciudad, por ejemplo, en la ciudad. El verbo parecer es un verbo que puede aparecer en una descripción porque cuando vemos un lugar nuevo, una ciudad nueva, pues nosotros la percibimos de un modo que está a veces relacionada con nuestro estado de ánimo. Si yo estoy muy contento, pues la ciudad me parece mucho más bonita. Si yo estoy triste, pues la ciudad me parece más fría, me parece más inhóspita, me parece menos acogedora, menos acogedora. Entonces, yo os enseño esta frase ahora para una ciudad, y es una ciudad que me pareció, mi frase es, me pareció una ciudad fría y gris. Esto quiere decir que, o bien la ciudad era muy fea, o bien mi estado de ánimo repercutió, afectó a mi visión de esa ciudad. Pero esa ciudad me pareció fría, es decir, que la gente no era muy sociable, la gente ni se miraba la cara, iban caminando casi como robots, sin gestos en la cara, muy serios, vale, sí, y además me pareció gris, las ciudades suelen ser gris, predomina el gris. Mi primera frase para describir una ciudad es, me pareció una ciudad fría y gris. Seguimos con la ciudad. Yo os traigo una descripción fantástica, que yo digo que es una ciudad, vale, yo voy a decir que era un barrio romano, antaño obrero, y ahora bohemio. Un barrio romano, antaño obrero, y ahora bohemio. Las ciudades están formadas por barrios. Barrio, otro barrio, otro barrio, otro barrio, otro barrio, otro barrio, y hacemos una ciudad, ¿de acuerdo? Y si ese barrio es romano, estamos hablando de una ciudad que tiene un legado histórico romano, por ejemplo, Tarragona, Tarragona tiene un legado histórico romano, vais a encontrar muchas cosas romanas en Tarragona. Y, antaño, palabra bestial, fenomenal, auténtica, increíble, antaño quiere decir en el pasado, antaño. Antaño obrero, ese barrio era obrero, antaño, antes, en el pasado, y ahora bohemio, bohemio, porque todos los pintores, los artistas, los escritores, los poetas, se han ido a vivir a ese barrio que antaño era obrero. Es una descripción fantástica que podemos cambiar adjetivos para ver cómo se ha producido un cambio en ese barrio que forma parte de una ciudad. Mirad qué descripción, fijaos en esa descripción, absolutamente magnífica, que dice tal que así, dice tal que así. La despreocupación se respiraba por las calles de la capital. Ni más ni menos, la despreocupación, despreocupación, yo voy despreocupado, despreocupado, totalmente, no, no como en una ciudad fría que yo iba serio, no. Despreocupación, qué pasa, tío, eh, vámonos. despreocupación, la despreocupación se respiraba, respiraba, respira, expira, respira, expira, bueno, pues la despreocupación se respiraba en las calles de la capital. Pero lo que estamos diciendo que se respiraba, es decir, había un ambiente de despreocupación, de jovialidad, un ambiente lúdico, de juego, un ambiente maravilloso, que nos gusta, nos gusta, la verdad, ir a una ciudad y que no sea fría y que no sea gris, sino que se respire un ambiente, se respire despreocupación. Si en la frase anterior hablábamos de la capital, la siguiente frase también podríamos añadirla, también podríamos utilizarla para describir una capital. Y si no una capital, una ciudad muy grande, una ciudad con mucho movimiento, donde la gente viene y va, se cruza, sale, entra, en fin, una ciudad que vibra. Y diríamos, había un flujo constante de gente que entraba y salía, había un flujo constante de gente que entraba y salía. Gente que entraba... Bueno, pues gente que entraba, entraba y salía, salía. Entraba a la ciudad, eh, ciudad, voy para allá, y salía, eh, ciudad, me voy, ¿no? Bye, bye, ¿no? Es fins una altra, ¿no?, que dirían también en Barcelona, fins a viat, fins a viat, ¿no?, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Bueno, es una frase para hablar de una ciudad típicamente turística, o una ciudad en la que va mucha gente a trabajar por una temporada y luego se marcha, ¿no?, y en esa ciudad hay muchas personas. Bueno, probablemente, probablemente la frase de ahora es la más top, la del nivel más alto, un gran nivel, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, el nivel más alto, el nivel más alto posible esta frase es sin duda. Salimos de la ciudad y vamos a ir ahora a un lugar más rural, pero además no es un lugar específico, sino que vamos a hablar de una zona geográfica que es rural, quiere decir que hay pueblecitos, no me refiero a un pueblo solo, sino a una pequeña comunidad, que hay muchos lugares rurales y que nosotros visitamos, a veces hacemos visitas turísticas a lugares que son muy bonitos, que hay muchos pueblos pintorescos muy guays y muy chulis. Con sus pueblos de calles empedradas, recios caseríos y una gastronomía de otro nivel. Cuidado, cuidado con la frase, con esta frase, con sus pueblos de calles empedradas, son estas calles romanas que tienen piedras, no es una acera lisa, sino son estas calles con mucho relieve, muchos bachecitos, ¿vale?, porque son piedras cuadradas, pero sobresalen, sobresalen, ¿vale?, por fuera, y hay un montón, un montoncito de estas calles empedradas, son muy bonitas, son muy bonitas, tienen un rollo muy chulo, esos son calles empedradas, con sus pueblos de calles empedradas, recios caseríos, recio, recio, un tío, si hablamos de una persona recio, recio es fuerte, no como yo, que soy poca cosa, soy poquita cosa, sino recio, ¿no?, soy fortachote, recios caseríos, ¿no?, casas de campo, esos caseríos recios fuertes, y además yo digo una gastronomía de otro nivel, de otro nivel, y no me refiero a un nivel por los suelos, un nivel de mierda, no, no, un nivelazo, ¿no?, se sobreentiende la propia frase porque es una frase que describe de manera muy positiva una zona geográfica, ¿no?, voy a daros un respiro porque muchas frases muy densas, ¿no?, pero esta frase es más sencillita, pero también muy bien, formar parte del paisaje veraniego, veraniego, a tomar el sol, oh, qué bien, aquí en la playa, tranquilititichi, muy tranquilito aquí, tomando el sol, forma parte del paisaje veraniego, pues, ¿qué forman parte?, pues la gente, la playa, tumbada, tumbada en la playa, ahí, tumbada, tomando el sol, se pone la crema, toma la cara, llena de crema, así, tomando el sol, y los brazos para no quemarse, ¿no?, pues eso forma parte, obviamente, del paisaje veraniego, ¿no?, estupendo, estas frases son cojoludas, cojoludas, ahora vamos a entrar a un nivel ya más paisajístico, menos, hemos ido al interior, a la casa, después hemos ido a la ciudad, a la ciudad, ciudades grandes, ¿no?, después hemos ido a zonas rurales, rurales, el campo, ahora vamos a ver paisajes sin, sin, sin pueblecitos, es decir, paisajes, ¿no?, meramente lo que es un paisaje, y en este caso vamos a hablar de un cielo entoldado, es sencillita, pero es de nivel, ojo a la palabra, entoldado, ¿no?, los toldos son unas lonas que tapan las casas para que no dé el sol, un cielo entoldado es un cielo en el que no da el sol, está totalmente nublado, un cielo gris, un cielo nublado, un cielo lleno de nieves, pues el nivel máximo que podemos exigir en el vocabulario, puede ser un cielo entoldado, eso nunca, lo habéis escuchado, nunca, nunca en la vida, un cielo entoldado, ¿no?, tendría a ser, pues, un cielo, así, con un toldo, esto es como un toldo, actuaría así, toldo, el cielo estaría así, así, o sea, sin sol, sin sol, así, mira, así todos, así, entoldado, el cielo, yo, la cámara, vosotros, todo el mundo, el cielo entoldado. Recuperamos nivel, frase también de paisaje, muy poética, suena muy bien, bella, embellecida, por todos sus sustantivos y adjetivos y verbos, toda ella, ¿no?, y sería esta, la siguiente, el agua, el agua, ¿vale?, el agua, a ver, voy a coger agua, chavales, el agua, ¿vale?, el agua, el agua, el agua de la ría, de la ría, una ría es un, es parecido a un río, pero es agua de mar que entra dentro, en lugar de agua de río, el agua del río, los ríos salen, van de la montaña hacia el mar, el agua de la ría va hacia el mar y se adentra a la tierra, porque el nivel probablemente de esa ciudad es un poquito más bajo, a veces el nivel de la ciudad, de la tierra es un poquito más bajo que el del mar, por ejemplo, ¿no?, o una parte específica de esa ciudad, entonces, el agua de la ría, el agua, el agua de la ría lame, lame, como hacen los gatitos, los gatitos lamen, lamen la leche, así, hacen así, con el agua, con la leche, ¿no?, pues el agua de la ría lame mansamente, mansamente, lo que es mansamente es tranquilamente, es manso, un animal, esto se utiliza mucho con los animales, un animal que es manso, no te atacará, no te morderá, no te arañará, no te hará nada, es manso, es tranquilo, lo acaricias, ay, ay, qué bonito, ¿vale? Entonces, el agua de la ría, el agua de la ría, lame, lame, también la vemos un helado, lame mansamente la orilla, la orilla es el lugar en el que el agua y la tierra se encuentra, ¿no?, o se, el límite que marca el final de una cosa y el comienzo de la otra. Me ha quedado muy bonito eso, me ha quedado muy bonito. Vamos que nos vamos, me lo quitan de las manos, última frase con la que vamos a acabar, y vamos a acabar por todo lo alto, no os la podéis perder esta, porque es de mucho nivel también, de mucho, de verdad, de un nivel C20, C20, es que no te puedo decir C3, es que es C20, 30, 40, ¿no?, porque siempre las frases pueden haber palabras sueltas que digas, bueno, esta palabra suelta es un nivel C2, pero claro, cuando haces una frase, y cuando haces una frase muy bella, muy bonita, que describe de una manera muy elegante, pues ya es un nivel escritor, escritor, esta frase os la doy, que es muy fantástica, que es, que es increíble, es la última, la última. Hemos dejado lo mejor para la última, una costa, una costa escarpada, escarpada es que es de difícil acceso, ¿vale?, cuesta, es difícil pasar, cuidado, sube aquí, esto no, es una costa escarpada y abrupta, abrupta es que puede acabar, por ejemplo, en un acantilado, implica dureza, es abrupto, tiene cambios muy, tiene picos, subidas, bajadas, ¿no?, es escarpada y abrupta, azotada por el viento, una descripción en el que, una vez más, lo climatológico forma parte, porque cuando describimos un lugar, es imposible, es indisoluble, el tiempo del lugar, son una misma cosa, el tiempo conforma también los espacios físicos, ¿eh?, por ejemplo, España viene la gente y piensa en sol, piensa en sol, ¿cómo no vas a pensar en sol?, si aquí hace un sol que te cagas todo el año, pues piensa en eso. Entonces decíamos azotada, y por eso he cogido esta bola, porque voy a azotarla, pa, pa, eso es azotar, es golpear, es un verbo que antiguamente los papás azotaban a los niños, aun de vez en cuando algún niño se puede llevar una azotaina, también si se porta muy mal, le das en el culo con la mano, pa, 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 ¿vale?, bueno, en fin, ya cada padre sabrá si tiene que azotar o no azotar, pero eso es un poco el sentido de azotar, el viento azota, golpea, pues esa costa abrupta y escarpada, costa abrupta y escarpada, azotada, azotada por el viento.